Este es el hombre más fuerte de España, almeriense, que vive en la localidad granadina de Chaucina. Se llama Antonio Bueno, tiene 29 años y es capaz de mover pesos de hasta 600 kilos. Como pueden observar, es capaz de levantar coches, pero su ilusión es mover aviones. No es que no haya grúa y el coche esté mal aparcado, es que estamos con el hombre más fuerte de España. Se llama Antonio Bueno, tiene 29 años, es almeriense, vive en la localidad granadina de Chaucina y un dato importante pesa 120 kilos. Siendo un adolescente descubrió cuál era su pasión. A los 14 años estaba trabajando con mi padre en la obra y siempre cogía los sacos de tres en tres, haciendo el animal, veía estas cosas por la tele, sobre todo en América y demás, y siempre me ha gustado. Mover este artilugio no está al alcance de cualquiera, pero estamos hablando del hombre más fuerte de España, que no tiene problema en levantar más de 300 kilos solo con la fuerza de su brazo, pero detrás hay mucha dedicación. Pues entrenando mucho, comiendo mucho y siendo muy constante. Y esta es otra demostración más de su fuerza, levantar con una sola mano más de 100 kilos, algo que no está al alcance de cualquiera. A pesar de todo, es un buen tipo. No, somos buena gente, somos buena gente, pero que sí, claro, siempre me impone un poquito, siempre me impone un poco. Para ser el más fuerte, Antonio ha tenido que pasar muchas horas en este gimnasio que para cualquier mortal sería casi una mazmorra. Allí nos enseña el cinturón que le acredita a su título y nos cuenta su sueño, mover un avión. Le apodan Hulk. No hace falta explicarlo.